Diccionario. Arroba diccionario. Deducido, se refiere a algo que ha sido inferido o concluido a partir de premisas, evidencias o hechos a través del razonamiento lógico. Este término se utiliza para describir una idea, información o resultado que no estaba explícitamente presente, pero que se ha llegado a conocer mediante un proceso de deducción. Alguien puede decir que un hecho o conclusión ha sido deducido cuando se ha analizado cuidadosamente la información disponible y se ha establecido una conexión lógica entre diferentes elementos. En este sentido, deducido, destaca la capacidad de pensar críticamente y aplicar el razonamiento para obtener nuevas comprensiones o para resolver problemas.